El CEDES informó que se viene trabajando para habilitar lugares de aislamiento para atender casos sospechosos de coronavirus. Asimismo, indicó que hasta el momento no se tienen casos confirmados en nuestro departamento. Tenemos algunos inconvenientes, hemos estado viendo la forma de subsanarlos, pero vemos también el rechazo de la población a algunas medidas que nosotros queremos asumir. En concreto, hablar sobre lo que es la infraestructura de Pampa Ingenio. Obviamente nosotros vemos el beneficio que puede traer para la atención de pacientes y vemos que la gente, tal vez por mala información, toma medidas de bloquear, de asumir cuestiones que no corresponden. Decirle a la población que tenga la tranquilidad correspondiente, que nosotros estamos haciendo de la mejor manera nuestro trabajo para poder satisfacer las necesidades que tenemos en el momento. Bueno, para tranquilidad de la población no se va a instalar el centro de aislamiento allí. Ha sido una mala información en sí, no sé de dónde ha salido, pero se les está confirmando de que no hay tal situación. Los centros de aislamiento están en otros lugares que no los vamos a mencionar también para evitar este tipo de reacciones de la población que no corresponden. En realidad tenemos que ver también los derechos que tienen las personas, ¿no es cierto? No porque sea una persona sospechosa o portadora no se le va a dar la atención correspondiente, por lo tanto hay que ver nomás los derechos. Nosotros estamos viendo la situación para que no se propague tampoco la enfermedad. Hasta el momento no tenemos casos confirmados en el departamento. Tenemos que manejarnos dentro de lo que es la normativa. Solamente estamos con algunos casos sospechosos de los cuales se ha cumplido la normativa, se han enviado las pruebas de laboratorio y los cuales hasta el momento han resultado negativos. ¡Gracias!